Quizá es el momento de comprar Bitcoin y criptomonedas antes de que los precios exploten o estamos ya a puntito de quedarnos fuera o es demasiado tarde. Estamos empezando CryptoNews 2024 con un noticiote, atízale al botón de like y celebramos juntos que nos vamos para arriba otra vez. 2023 fue un año de subidas desde enero, bueno pues empezamos 2024 también con subidones, empezamos con FOMO LOCO, con miedo a quedarnos fuera, intentamos controlar el ansia y contarte la última hora las novedades en tu programa criptodiario favorito, este CryptoNews. Recuerda, dale al botón de like también durante el 2024 que nos ayudas un montón y utiliza los enlaces de la descripción. Y observa el gráfico diario de Bitcoin que nos vamos a los 46.000, hemos tenido que dibujar nuevas líneas una vez que rompíamos el máximo anterior de 44.700, ahora mismo 45.921, pero es que parece según grabamos el vídeo que quiere atravesar los 46.000 dólares. En el programa de hoy analizamos qué puede ocurrir en 2024 con el precio de Bitcoin, qué puede ocurrir en el mes de enero, no te lo pierdas, míratelo hasta el final. Recuerda que vamos siguiendo pues aquí estos escenarios anteriores en los que el último trimestre del año, incluso desde agosto, eran tan buenos como ahora. Empezábamos con un rojimrim y después verde, verde, verde y verde con unos porcentajes de subida que se parecían mucho a lo que hacíamos ahora en 2023. 2015 el escenario que creemos que estamos siguiendo. Si fuera así, observa por ejemplo que en diciembre teníamos un 13,83% de subida en 2015 y ahora tenemos un 12,18% de subida, una vez más muy similar. Pues lo que podría ocurrir en enero si seguimos ese camino es un disgusto tremendo, una caída del 14%, eso podría ser y aunque no nos gustaría, pues tenemos que hablar también de verdades incómodas. Te lo contábamos en el último vídeo, no te lo pierdas. Es verdad que es posible que estemos siguiendo el año siguiente, 2016 que no 2015. En ese caso puedes observar también como desde agosto hasta diciembre teníamos el mismo comportamiento en rojo y verde que ahora, aunque los porcentajes un poco más diferentes. Pues si siguiéramos ese año entonces tendríamos ahora un enero con una caída del 0,04%, o sea lo que es la nada, que nos quedaríamos ni frío ni calor en cero grados. Es verdad que yo no creo que estemos siguiendo este año porque recordar que 2015 se parece más al año en el que estamos ahora en el sentido de que 2016 tuvimos halving igual que lo vamos a tener ahora, etcétera, etcétera. Por lo tanto yo no me saltaría un año, creo que si consideramos ahora este enero del 0,04%, estaríamos saltándonos un año. Pero es verdad también, por otro lado, que no tengo ni idea de lo que va a ocurrir, a diferencia de otros youtubers que lo saben todo y que tenemos muchas noticias muy positivas. Por ejemplo todo el tema de la ETF, que puede hacer que sea diferente por supuesto en esta ocasión y que ya estemos a punto de empezar locuras mayores que las que hemos visto anteriormente. No nos queda más remedio que seguir viéndolo, nosotros seguimos con nuestro plan, con nuestro dólar cost average, comprando si sube, comprando si baja y que haga el precio de bitcoin lo que quiera. Que si hay suerte, en los próximos 3, 5 años, pues nos habrá ido súper bien. Cada vez más amigos están llamándome ya, escribiéndome, oye Rodri, entonces cuál es la criptomoneda que me compro para invertir, que de repente tenga ya 100.000 euros de más en dos días. Pues eso no existe, ¿vale? No doy consejo de inversión, desde aquí se lo digo a todos mis amigos también, les mandaré este vídeo. No doy consejo de inversión, pero en todo caso yo lo que estoy haciendo es invertir lo que es a medio largo plazo. No especular en criptomonedas de estas del subidón y el bajadón, que eso es la lotería y que en general todo el mundo pierde. Y recordar que, según dicen los libros de expertos, solo el 5% de los traders ganan dinero. ¿Eres tú uno de esos 5%? No eres, tú eres el que les da de comer a ese 5%, por supuesto. Bueno, seguimos con información, no me enrollo, aquí tienes la misma info, pero representada en trimestres. Y puedes ver en 2015 que tuvimos verde, rojo y verde, con un 7% en el Q2, igual que lo tuvimos en 2023. Con un 10% en el Q3, como lo tuvimos en 2023, muy parecido también. Y con un 81% teníamos en 2015, que no hemos tenido en el último trimestre de 2023, pero que ha sido también muy potente, casi un 60%. Así que, según esto, pues nos tocaría una caída, y no mola decirlo, pero ahí está, del 3% en los primeros 3 meses. De momento, pues estamos con una subida del 7,3%, que es maravilloso lo que llevamos de enero, subidón, felicidad, casi el 8% en realidad. Y, es verdad, recordad, 2016 también se pareció, quizá más, teniendo en cuenta el trimestre, no en el Q2, pero sí en el Q3 y el Q4, que lo que veíamos mensualmente. Y, según esto, nos tocaría una subida del 12%, pues donde firmamos que tampoco nos queremos empeñar. Si quieres saltarse un año Bitcoin, que se lo salte. Vamos al análisis de los meses. ¿Qué pasaba en los diciembres, con este cierre que hemos tenido ya, de la historia de Bitcoin? Tenemos 7 en verde y 6 en rojo, ahora ya para siempre aquí dibujados. Pues, fijaros que cuando hemos estado en subidas, pues hemos tenido verde en estas ocasiones de aquí. Y también hemos tenido verde en estas ocasiones de aquí para los diciembres, también en esta de aquí. O sea, mayoritariamente, cuando estábamos en subidas, pues teníamos un diciembre verde. Quizá eso nos da pista de que al haberlo tenido verde, pues estamos ya en el Bullrun. O, pero, vamos a ver qué pasa con los eneros, que a lo mejor nos cambia la idea. Como siempre, puede subir, puede bajar o quedarse lateral. 6 verdes hemos tenido en enero para Bitcoin y 6 rojos hemos tenido en su historia. Por lo tanto, empate a 6 por el momento. A ver cómo desempatamos. Y observa que teníamos aquí en los eneros también verde. Por lo tanto, felicidad y alegría. O, pero, pero, en la subida que teníamos en 2015, que es la que digo que se parece tanto, pues teníamos 2 diciembres seguidos en rojo. Así que, en esta ocasión no se cumplió, sí que se volvía a cumplir en esta subida de aquí. Así que, un poco de incertidumbre. Estamos en necesidad de descansito, como ocurrió en la subida de 2015 en estos 2 diciembres. O estamos en subidones locos, como este de 2013 o el de 2020-2021, en el que ya los eneros incluso eran positivos y eran verdes. Más consideraciones que te traigo con TradingView. Enlace en la descripción, por si quieres hacer dibujitos como estos que te traigo yo, el Rodri de Fan on the Ride. Y no me digas que hay algún canal por ahí que te traiga más gráficos locos que yo, porque me estarías mintiendo. Así que, míratelos todos, dale al like si te gustan y vamos a por el siguiente. Velas mensuales verdes seguidas, 4 llevamos ya con el cierre de diciembre en verde y hemos tenido hace poco otras 4 verdes. Vamos a ver en este gráfico qué ha ocurrido veces anteriores, que hemos tenido 4 velas verdes. Como te digo, en esta ocasión, pues hemos tenido aquí estos gemelos, 4 y 4, con un descansito por el medio. ¿Necesitamos otro descansito y marcarnos otras 4? Podría ser. Anteriormente, subidón de 6 y subidón de 5. Marcaban en las dos ocasiones ya la caída. A lo mejor tenemos una más o dos más y empieza la caída. Podría ser también. O a lo mejor estamos siguiendo este patrón de aquí con 4 y 4, como ahora, solo que más compactito. Por lo tanto, vamos a tener un mes de disgusto y otros 5 o 6 de subidón como tuvimos aquí. Y estamos en el super rally loco. Podría ser también. ¿O acaso crees que vienen 6 y 6 seguidas sin solución de continuidad por todo lo de la ETF, el halving y demás historietas positivas que tenemos? Dale al pause en el vídeo, te miras todos los escenarios y me pones en los comentarios cuál crees que es el camino de Bitcoin para 2024. Recordar también, para que hagas tus análisis, para tener más variables, el drama que veníamos vigilando con 2015 y que ya no teníamos claro si el patrón de velas estaba repitiendo exactamente igual, si había comenzado de nuevo el patrón o si nos habíamos saltado hasta noviembre de 2016 y continuábamos desde ahí. Ponle el pausa una vez más y considera esos escenarios. Fíjate qué maravilla los máximos a los que llegaremos. Si estamos siguiendo alguno de estos caminos, que podría ser o podría ser que no. Y según esto, pues que en cualquiera de los escenarios nos vamos para arriba, según parece, aunque podríamos tener algún disgustillo ahora en los próximos meses. Entonces, enero en sí mismo, ¿qué podría ocurrir? Volvemos a los porcentajes mensuales y observa, como te digo, que hemos tenido seis veces enero en rojo, seis veces en verde. Aquí vemos que teníamos uno, dos, tres, cuatro y cinco seguidos. Parece que esa tendencia cambiaba, aunque se nos colaba un desastre en 2022. Y ahora, pues el año pasado fue verde. ¿Por qué no tener otro año en positivo? Y aprovechando para aprender en Fan on the Ride, ¿sabías que hay una cosa que es la media y otra la mediana o algo así? Average y median. Pues yo no sabía que soy malísimo en matemáticas. Por lo visto, esto del porcentaje, el promedio, el average, sería coger todos los numéricos y dividirlo por el número, pero la mediana sería ordenar los valores de mayor a menor y sacar algo medio, que por lo visto es más accurate, es más ajustado que si tenemos en cuenta solamente el promedio. Según eso, en enero tendríamos que subir un 3.63% según esa mediana y según el promedio un 3.91%. Pues felicidad y alegría. Pero bueno, considera en todo caso que en diciembre tendríamos que haber caído un 3.59% y hemos subido un 12.18%. Así que estas cosas medias, pues que tampoco te resuelven la vida. Lo que te puede resolver la vida a lo mejor es este otro gráfico, Fan on the Ride, en el que seguimos diariamente los días de diciembre y veíamos los más interesantes y dónde podíamos llegar. Que te decíamos, a lo mejor 50.000 para el día 1 de enero. A lo mejor el 1 de enero no, pero el 2 o el 3, a lo mejor estamos ahí. Hemos seguido este camino de baldosas de colores y ahora, por supuesto, en Fan on the Ride, por el módico precio de 0 euros, ampliamos la información y vemos qué podría ocurrir en enero. Y en enero, amigos, pues van las noticias. Como puedes ver, la mayoría de estos escenarios han sido bajistas para enero. Aunque 2020, si seguimos 2020, pues aún podemos tener este alegrote que teníamos por aquí. Pero lo iremos viendo diariamente en el programa, no te pierdas ninguno. De momento no pinta muy requete bien. Y te dimos más información sobre esto en programas anteriores y, en concreto, sobre cómo, a pesar del FOMO de hoy y la alegría, tenemos que ser conscientes de que, a lo mejor, hay una verdad incómoda ahí que no quieres escuchar y es que Bitcoin se la podría pegar. Nos lo contaba el bueno de Cowen con su teoría, no te la pierdas, y estaríamos siguiendo el escenario que te dibujé yo a partir de esa teoría, haciendo un alargue de estas líneas verdes que se está cumpliendo al dedillo. Así que mucho cuidado en 48.000 y pico, porque ahí tenemos una resistencia a esta línea amarilla brutal y desde ahí podríamos caer un 71%, que nos lleve a 14.000 dólares. ¡No, eso es imposible! ¿Imposible? Ya veremos. En Bitcoin no hay nada imposible. Recordar que es posible que estemos en el top, según algunos expertos, del ciclo de subidón, pero en el punto medio. Y a partir de ahí necesitemos una corrección y la iremos vigilando. También tenemos que ver qué puede ocurrir, y te lo decíamos en ese programa, con el gráfico anual de Bitcoin. Y recordar que aunque esperamos una vela 4 brutal, puede haber esa mecha, esa corrección, que nos lleve para abajo, pues un 30, un 40%, quien sabe cuánto. Hemos cerrado el año en 42.442 dólares, mucho 4 y mucho 2 por ahí. El segundo mejor registro de la historia de Bitcoin desde 2021 con sus 49.300. Pero qué bonito es ver cómo desde el 0 a los 5 dólares o 13 dólares o 1.000 dólares hemos llegado año a año a tener máximos en Bitcoin. A ver cuál es el cierre en 2024 con esa super vela 4, que a ver dónde nos lleva. Pensar que en la vela 3 hemos subido un 155% aproximadamente. Y cuidado porque en la vela 4 ya llevamos ese casi 8%, 8% de subida según grabamos el vídeo. A lo mejor estamos en este escenario de 2020 y nos toca ahora el siguiente subido, pero recordad que puede haber por el medio una corrección. Este gráfico también nos lo manda igual. Dice, estamos ahí con estos falsos rupturas que tuvimos en su momento, pero ahora ya es una ruptura verdadera con su apoyito. Y desde aquí, desde la manita, pum, lo mandaremos para arriba. Sí, pero cuidado, que aunque también las velas así de 6 meses nos hablan del momento feliz que estamos viviendo, con estas 3 velas de 6 meses seguidas en rojo con sus medias y después el pepinazo, igual que ahora podría empezar, pues también podríamos encontrar resistencia en el punto medio del rango, nos lo contaba Scalping Pro, y necesitar esta corrección hasta al menos los 32.000 dólares, nos dice o algo así el bueno de Crypto Yoda. Es verdad que tenemos el halving y aquí tienes pues esta representación esférica del precio de Bitcoin y cómo podría explotar, irse a máximos a partir de ahora. Es verdad que tenemos buenas noticias on-chain, como por ejemplo que el número de direcciones de Bitcoin con más de 100 Bitcoin se ha mantenido sin cambios desde 2020, o que el número de billeteras que tienen 0,01 Bitcoin, 0,1 Bitcoin o 1 Bitcoin, no ha parado de aumentar en 2023. ¿Qué quiere decir eso? Gente como tú y como yo, los inversores chiquiticos que vuelven, que empiezan a comprar y que tienen aunque sea esos mordisquitos de Bitcoin, en un mundo cada vez más digitalizado, que necesita una moneda digital donde tenemos ya 6.9 billones de móviles en el mundo. ¿Tú qué te crees? ¿Que estos móviles quieren manejarse con dólares y con euros? ¡No! Quieren Bitcoin, Dogecoin. ¿O quién sabe qué criptomoneda y la cifra de digitalización no se va a parar? Cada vez vamos a tener más móviles y más aparatos conectados ahí, como te digo. No les sirve el sistema tradicional. Necesitamos revolucionar el mundo de la economía para adaptarlo a este mundo digital. Por eso Bitcoin está subiendo. A pesar de su volatilidad, de que suba y baje, según las noticias, finalmente tenemos un valor real, una necesidad de uso de esas criptomonedas y por lo tanto, pues el precio tarde o temprano, aunque suba y baje, acabará petándolo, yo creo. Al menos esa es mi opinión. Quizá ya, ¿por qué? Por la aprobación de la ETF. Aquí tenemos a todos esperando y quizá se rompe ya la presa por fin y nos vamos a los 100.000 dólares. Será esta misma semana el momento en que Gary Gessler, primera pedorreta del año, y la SEC decidan aprobarlas. A lo mejor sí. Hay rumores que dicen que podría ser hoy mismo incluso, pero cuidado porque hay otros rumores que dicen que no, que no han hecho los deberes bien y que tenemos que seguir tachando los días posibles hasta ese día 10 porque todavía les quedan papeles por arreglar a los de la SEC. Al final todo esto es una burocracia tremenda y no están preparados para hoy ni para mañana, creen algunos. En todo caso, claramente el FOMO loco de la gente porque creen que esto se va a aprobar ya y veremos qué día es el que se aprueba o no, o el día que nos llevamos el disgusto y nos tenemos que esperar hasta marzo. Avaricia en el mercado, estamos en el 71 y cuidado porque para pensar que podemos seguir bajando, pues tenemos un agujerito en los futuros del CME que ya sabéis que estos se suelen rellenar rápido. Así que tendríamos que caer al menos a los 42.590 para seguir subiendo. Cuidado con el entusiasmo, recordad que tenemos un montón de gas por debajo que nos llevan hasta los 20.000 dólares y más allá. Es verdad también que este gráfico que me inventé hace días en el que seguíamos la última vez que no se había rellenado un gap de futuros del CME se está cumpliendo muchísimo. Va muy, muy, muy parecido. Bueno, pues si es así, ahora nos tocaría en algún momento dejar de subir y empezar una corrección que nos lleve más o menos a esos 42.800 a rellenar ese gap como mínimo para seguir subiendo. Es verdad también que según este escenario pues estaremos el 16 de enero en los 52.000 dólares aproximadamente que donde tenemos que firmar. Cuidado con los mercados de futuros y esos gaps ¿Qué saben los mercados de futuros que no sabemos nosotros? A lo mejor hay gente ya que sabe exactamente el día en el que se va a aprobar la ETF y están haciendo estas operaciones para comprar el rumor y vender la noticia. Podría ser también. Y más gráficos locos del Rodri. ¿Es posible? ¿Más gráficos? Sí, que me encantan. Dame uno más. El del RSI. Decíamos la semana pasada. Hemos roto esta línea y eso es mala cosa. Sí, pero cuidado porque hemos vuelto a romper la línea amarilla. La de puntos se recuperó. Ahora hemos roto la amarilla positivamente. Y vamos a hacer el escenario ahora ya que era todo tan parecido. ¿Qué pasó en el momento en el que rompimos esa línea amarilla para arriba? Que serían en este caso pues las velitas naranjas. Observa que si seguimos el comportamiento que tuvo en ese momento nos vamos precisamente a esos 52.000 en enero a mitades. Así que ya son dos variables que te dicen que vamos a celebrar ahí el 17 de enero por todo lo alto. También las velas semanales teniendo en cuenta la ruptura de la media móvil de 200 nos habla de subidones. Así que hay que hacer esfuerzos para controlar la alegría, el entusiasmo y el fobo. Recordar vídeos anteriores donde vemos verdades también incómodas. Feliz es que está subiendo el dólar y aún así suben las criptomonedas. Eso nos habla de entusiasmo en el mercado. Donde Red Capital ya feliz nos dice que quizá estamos al 30% ya del nuevo mercado alcista. Todavía queda hasta el 100%. Por lo tanto, pues todavía habría oportunidad según esto. Así tu novia se vuelve loca cada vez que le dices he vuelto a comprar más Bitcoin. No, más Bitcoin no, que me quería ir de vacaciones a peñíscola en el próximo puente. Bitcoin está subiendo, el mercado está subiendo. Estamos en verde las bolitas. No me las toques tampoco. En 2024 están en el verde también. Y hay algunas gráficas por ahí que nos hablan de la dominancia de Bitcoin en el mercado y cómo estaría bajando y rompiendo puntos importantes anteriores. Por lo cual, algunos como Red Capital creen que podemos pronto tener ese descanso en Bitcoin y la explosión loquísima de las criptomonedas empezando la alt season, la temporada de aquellas criptomonedas que no son Bitcoin. Como por ejemplo Solana, que sigue subiendo 12,4% ahora. A pesar, como te digo, que no es un proyecto que a mí me interese, tiene un FOMO increíble. He visto un vídeo de ChicoCripto, ahí lo tienes, te dejo el enlace en la descripción, y pone a caldo Solana, que no tiene por qué no ser el proyecto ganador en el futuro. Algunos dicen que Ethereum es Windows 95 y que en cambio Solana es el Windows 2000, si entiendes la comparativa. Claro, son los creadores de Solana. De lo que no te hablan ellos es del trilema del mundo de las criptomonedas, de la seguridad, de la velocidad, de la descentralización. Y no te hablan de cómo Solana está totalmente, en opinión de ChicoCripto, centralizadísimo a nivel cósmico, que se cae un validador de los Pogo 4 gatos que hay, aunque te digan que no, y se cae la cadena casi 24 horas. Si te quieres enterar de más críticas a Solana, pues ahí lo tienes. Si quieres que haga un resumencillo, pues te lo cuento en el próximo CryptoNews, ponme un comentario en la descripción. Y si no, básicamente lo que te digo, lo pone a parir porque dice que no está descentralizado, y luego también porque hay muchos millonarios por ahí, como el Palipatilla, que al final pues tienen billones de dólares, billón de dólares en este proyecto, y lo van pampeando para luego cuando tú entres, loquísimo, ellos ir vendiendo. Que llegan a decir públicamente que están más o menos haciendo eso. Dice, pero vas a Hall. Dice, sí, sí, más o menos. Voy sacando por si acaso, mientras tú entras, ellos van protegiendo su inversión. Tenlo en cuenta, aunque ten en cuenta también que hay ciertas críticas, incluso al propísimo Bitcoin, sobre centralización, en el sentido de que hay actores como Michael Saylor, o tienes Grayscale, o ahora tienes Tether, que tienen muchísimo Bitcoin en su poder. Pueden ser actores que manipulen los precios. En este caso, Tether se ha convertido en el cuarto, por lo visto, con más Bitcoin. Y tenemos por ahí noticia de que hay cinco grupos de minería que dominaron 2023 con el 84% del total de los bloques. Hay gente que esto le preocupa mucho, hay gente que dice que no, que no es tan preocupante. Lo dejo a tu consideración. Si investigas más y me quieres dar tu opinión, pues aprendemos todos juntos en los comentarios. Muchas gracias. De Ethereum, hablaremos más en el programa de mañana para que no se nos haga hoy eterno, pero queremos romper el máximo histórico anterior, al menos de los últimos dos años, y romper esos 2.453. Parece que podría hacerlo incluso hoy mismo. Seguiría el patrón loquísimo que te conté en el último vídeo, que no te puedes perder, donde hablábamos de qué pasan los días 22, 27 aproximadamente, y los días 9 y 7 de cada mes, donde empiezan subidones locos para Ethereum. Además, te cuento un poquito, hay un sneak peek que se dice, un spoiler de lo que hablaremos en los próximos programas sobre Ethereum, y tiene que ver con que los mayores pepinazos de Ethereum de su historia, los mayores movimientos alcistas, han comenzado en enero. Quizá este enero también, como ocurrió el año pasado, ¿por qué no? Quizá sea un súper feliz 2024, como nos decían nuestros amigos colaboradores de Cointracking. Muchísimas gracias por vuestro retuit, y muchísimas gracias por ese 10% de descuento que tenéis todos en la descripción. Hoy es un día especial para comenzar a utilizar Cointracking, quizá con la versión gratuita de momento, hasta que tengas muchas transacciones. Hazlo con mi enlace el día de mañana, si necesitas más, recibirás ese 10% de descuento. Bueno, hoy un día especial, porque si empiezas propósito de año nuevo, tener criptomonedas, pues vete registrándolas con el porfolio que utilizo yo, Tracker, este Cointracking. Pero además, hoy es un gran día, un día feliz para la gente que llevamos aquí más tiempo, porque hoy métete, que vas a ver la cifra que has subido, y dices, ay Dios mío, estoy contento, quizá ha merecido la pena todo este esfuerzo. O a lo mejor, lo que necesitas es ese por mil, loco, ¿cómo lo encuentro? Pero recordad, textools.io es la herramienta para moverte en el mundo de los tokens, memecoins, defi y demás, la herramienta definitiva. Le hicimos un vídeo dedicado, no te la pierdas. Si quieres invertir, tienes que utilizarla, incluso si quieres especular, pues también así lo haces con más seguridad, y con una buenísima herramienta. Ahí podrás aprender, por ejemplo, sobre Tellor, estas altcoins, que se pegan pumps en dabs brutales, 150% para arriba, para abajo, 60 millones de dólares, en cabezas cortadas, que se dejaban llevar por el entusiasmo, en proyectos que, por supuesto, ni entiendes, ni sabes para qué sirven, pero que se vuelven locos. Cuidado ahí fuera. A lo mejor, tu propósito de este año es aprender a utilizar una tarjeta cripto, pues entonces te recomiendo Bybit, que es la que voy a utilizar yo. Ya somos más de ciento y pico riders, que la estamos utilizando. Enlace en la descripción, y tienes 25 euretes que podrías conseguir, si te pasas a Bybit. Y si quieres conseguir dinerete en 2024, pues lo puedes hacer también, por supuesto, con nuestros amigos colaboradores de Rand App. Feliz 2024 también a vosotros, que no paran de ponernos promociones, recordar el 6% con el método híbrido, pero ahora nos hacen un por dos. ¿Cómo que un por dos? Hasta el 29 de febrero de 2024, cada nuevo depósito en la cuenta Earn, generará el doble de beneficio. Te dejo enlace en la descripción, para que conozcas las características exactas, de cómo funciona, pero por tiempo limitado, puedes hacer el doble. Yo llevo ya 51 euretes ganados, desde que empezamos con las promociones. Ya te aparece en la aplicación, el tema del doble de rendimiento, pero lo que es una tradición en Fan on the Ride, y hemos comenzado igual, es ganar el viernes la lotería, que nunca puedes perder. Y me encanta, aparte del euro que he conseguido, que te dice la aplicación, eres un ganador, eres una ganadora, en general, aunque no ganes el eurete. Recordar que podéis utilizar el enlace en la descripción, y después podéis invitar a un amiguit, y así ganamos 20 eurillos, a hacer el proceso hasta el final. Y después esas criptomonedas, que consigáis con ese dinerete extra, pues las podemos llevar a una billetera fría, como Trezor, que recordar que tienen descuento eterno, en el One y en el Model T también, aunque yo me he comprado el SAFE 3, y le hemos hecho el tutorial. Y en general, feliz año a todos, queridos amigos Raiders, feliz 2024. Hemos atravesado juntos, el infierno del cripto invierno. Llevamos 6 años, 7 meses, y 2 días caminando juntos. 1.718 vídeos con este, más algunos que borré, que se dice pronto. Y quizá, por fin, en 2024, empecemos a ver, que todo este esfuerzo, ha merecido la pena. Y si eres nuevo, si eres nueva, si llevas poquito aquí, pues piensa que, igual que nosotros, quizá, puedas conseguir tu oportunidad. Y además, si te quedas con nosotros, pues piensa que llevamos todo ese tiempo cometiendo error, tras error, tras error, y que a lo mejor ahora, por fin, dejamos de cometerlos. Y vienen los Lamborghinis, y la libertad financiera. Lo viviremos juntos aquí, en Crypto News, de Fan on the Ride. Gracias a todos, por vuestros comentarios bonicos, que habéis puesto en redes sociales, o comentarios de YouTube, como con The More, o Crypto Vaquita, Parrita Brava, y todos los demás. Muchísimas gracias. Celebramos el año nuevo, con drones, que no con juegos artificiales, ¿por qué? Porque los pobres perretes, se asustan mucho. Bueno, pues ya tenemos la tecnología, ¿por qué no cogemos 1500 drones, y hacemos algo como esto de aquí, que es bien bonito, y que no asusta tanto? Y tienes ya tus propósitos, de año nuevo, quizá este sea, el más interesante. Conseguir, antes de que sea tarde, un Bitcoin completo. Venga, Dollar Cost Average, comprando poquito a poco, lo podemos conseguir. Nosotros seguiremos comprando, seguiremos haciendo el programa, seguiremos investigando, y seguiremos buscando los mejores gatitos, que tenemos por ahí, que nos encantan a los Raiders, como este, muy curioso, que dice, ¿en serio está el Bitcoin? ¿Casi en 46.000? Sí, y a este que le echa humo a la cabeza ya, con toda la información que ha recibido, en el programa, que dice, no puedo más, yo me tiro aquí, y que me lleve la muerte, porque no lo soporto más. No hombre, no, no te rindas, vete a la calle a jugar, olvídate un rato de las criptomonedas, disfruta con tus amigos, no importa si huelen mal. O si quieres seguir aprendiendo, mírate uno de estos vídeos, y mañana, como te digo, hablamos de Ethereum, y vemos que está pasando con este pump, loco, en tu programa diario favorito, CryptoCriptoNews, del fan on the right, salud, dinero, amor, la fiesta en paz, y criptomonedas a tope, para el 2024, para todos. Adiós. Oye, que lo mejor está por llegar. To the boo.